La 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 la, que bote mi gente, nuestro alcance ganará, lo dice mi gente. Oigan mi gente, como ha mejorado todo, que en estos cuatro años, gracias Miguelito. No fue fácil, como líder me dio mano, las escuelas, los ancianos, Nueva York está mejorando. Porca el clube votará, que bote mi gente, nuestro alcance ganará, ay Miguelito, puto Nueva York a boca, ay padre la ciudad, lo dice mi gente, un perrito ganará, es amigo de la comunidad, Miguelito va a ganar, no quiere mi gente, nuestro amigo va a ganar.